Amas de casa, estudiantes, académicos, empresarios, proveedores, técnicos en iluminación y electricidad. Te invitamos a conocer sobre nuevas formas para generar ahorro de energía en tu casa, trabajo u oficina y proteger el medio ambiente. Te invitamos a conocer cómo impacta en la sociedad el desarrollo de nuevos sistemas de iluminación artificial. Podrás interactuar con expertos. La Universidad de Guanajuato a través del Campus Guanajuato y la División de Arquitectura, Arte y Diseño te invita a que asistas, participes, aprendas con nosotros. Del jueves 17 al sábado 19 de mayo, en el Simposium Internacional de Diseño Sustentable. Lighting Design 2012. Horizontes que convergen. Auditorio General del Campus Guanajuato. Mayores informes al correo electrónico horizontesqueconvergen.com